¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué Entre el suelo y el cielo, mi cielo, no te encontré Puedo pensar que huyes de mí Porque en mi silencio una corazonada me dice que sí ¿Dónde estás corazón? Ven regresa por mí Que la vida se me vuelve un ocho si no estás aquí Quiero pensar que no tardará Porque en el planeta no existe más nadie a quien pueda llorar ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué ¿Dónde estás corazón? Y no te encontré ¿Dónde estás corazón? Saliste de aquí Ay, buscando quién sabe qué cosas tan lejos de mí Puedo pensar y vuelvo a pensar que no tardarás Porque en el planeta no existe más nadie a quien pueda llorar ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué ¿Dónde estás corazón? Y no te encontré Te busqué en el armario, en el abecedario Debajo del carro, en el negro, en el zango, en los libros de historia En las revistas, en la radio Te busqué en el abecedario Te busqué por las calles, en donde es mi madre En el cuadrón de bontero, en mi monedero En dos mil religiones, te busqué hasta en mis canciones No, 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 no ¿Dónde está el corazón? Y yo te encontré Te busqué en el armario, en el abecedario, en el barrio, en el carro, en el negro, en el blanco, en los libros, en la revista, en la radio Te busqué por las calles en donde tu madre encuadró el monedero, en mi monedero, en dos mil revisiones, en tu caza, en tres canciones ¿Dónde está el corazón? Te busqué en el armario, en el abecedario, en el barrio, 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 en la revista, en la radio